¿Va a ganarlo? ¿No arrancaron bien hoy? Bueno, la verdad que cuando venimos de este capa de festejo y de lograr tanto, uno por ahí entra desconcentrado y nos costó el primer tiempo. ¿Para cómo el Bando Norte? Que por ahí lo ha complicado también este campeonato. ¿Qué pasó? Bueno, sabemos que es un equipo que está trabajando, que es un equipo que viene en formación. Y por ahí te digo, nos desconcentramos en el primer tiempo y nos costó el partido. En el segundo salimos a buscarlo y nos pudimos convertir. Por ahí también, como decís vos, salir campeón de jugar finales apretadas, uno se relaja un poco y también por ahí puede pasar un poco el próximo domingo o el partido que viene. Sí, bueno, yo creo que hubo un desgaste físico importante en el fin de semana pasado y lo sentí a medida que pasan los partidos, vamos a ir recuperando a jugadores que por ahí están lesionados y trataremos de ser protagonistas en este campeonato. Yo, Bernardo, especialmente que te felicito porque cada vez que te veo jugar, realmente es para felicitar, saca el sombrero y pasa los años y no perdés la calidad y la forma de jugar que tenés, ¿no? Bueno, la verdad te agradezco. Yo creo que uno trabaja toda la semana para esto. Y bueno, llegar los domingos y jugar, ganás, perdés, pero no dejes de ser un partido público. Yo creo que, bueno, gracias a vos, seguiremos trabajando para mejorar. Y la ansiedad por el argentino que hasta el miércoles, cómo se maneja, también eso influye, ¿no? Bueno, estamos, sí, estamos esperando. Yo creo que si se da sería una posibilidad hermosa de cerrar un ciclo de esta clase de jugadores, ¿no? Pero bueno, esperemos hasta el miércoles y viernes. ¿Sos consciente de la importancia y del nivel que están por jugar, no? Si se le da de los que fueron argentinos, ¿ves? Sí, seguro. Yo creo que es un torneo muy duro, pero este equipo está a la altura de ese torneo y lo podemos demostrar también. Gracias, ganador de suerte. Gracias.